Se había ocurrido la primera semana del Tour de Francia de 2013, y los capos de escuadra estaban a pocos segundos de la general, contador el más laboreado para este Tour y el máximo favorito. El Movistar con Valverde como líder y Nairo Quintana como la joven promesa del ciclismo colombiano. Chris Froome por su parte llegaba como líder de la escuadra más poderosa, el Team Sky, y promete convertirse en la nueva joya del ciclismo. Todos en búsqueda del apreciado amarillo del Tour. Es la etapa 8, la primera de montaña, el lugar para sacar primeras y verdaderas conclusiones. Una fuga de cuatro hombres intenta adelante lo imposible, mientras el Sky comanda el pelotón principal. Es una etapa con un puerto de fuera de categoría, y finaliza con uno de primera. Un día perfecto para la afición y para Nairo Quintana, el escalador puro del Movistar, que en las primeras rampas del puerto de fuera de categoría se va en solitario. El colombiano busca que su jefe, Valverde, aguarde al mejor momento y que el Sky y Froome estén obligados a trabajar. Los fugados fueron tragados poco a poco por el potente ataque de Nairo y por el infernal paso del Sky. Nairo desciende y se coloca como punta de carrera. Algunos locos intentan ir por él y encontrarse con el premio de la etapa. Roland lo alcanza pero le es imposible continuar con el paso del colombiano. Atrás el Sky persigue de una manera increíble, rompe segundos con facilidad. Del minuto que consiguió Nairo, solo le quedan 20 segundos. A falta de algo más de 8 kilómetros, en el puerto final del día. El ritmo del Sky comienza a dejar víctimas. Andy Sleck y Cade Levans, ciclistas con grandes historias, comienzan a rezagarse. El paso del más importante gregario de Froome, Richie Porte, es un verdadero infierno. Poco a poco se desgrana el pelotón y solo aguantan Contador y Valverde. Los demás favoritos son dejados a lo largo del puerto. Nairo adelante no encuentra fuerza si es alcanzado. La etapa se le fue de las piernas. Froome echa un vistazo a lo que queda y ataca a falta de 5 kilómetros. El gran esfuerzo de Porte, le deja servida en bandeja de plata la etapa y la general. Nairo intentó irse con el británico, pero las fuerzas no lo acompañaron. Solo pudo esperar por su jefe Valverde, que estaba perdiendo segundos. El ataque de Froome es impresionante. Los grandes favoritos solo intentan no perder mucho tiempo, con las potentes pedaladas del británico. Chris consume los kilómetros del Axe 3 Domains con una enorme potencia, demostrando que desde hace varios años ya es un hombre para grandes vueltas. Froome gana la etapa y se viste de amarillo. Obtiene más de un minuto frente a Alejandro Valverde, su más próximo contrincante. Nairo y Contador se vieron relegados a un minuto con 45 segundos, frente a un intratable Christopher Froome. El británico les ganó la primera batalla a los grandes gallos en aquel tour de 2013. Y ese día empieza a escribirse la leyenda de Chris Froome. ¡Gracias!